Santo Evangelio, jueves 29 de noviembre de 2018 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 28 Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén dentro de la ciudad que se alejen, y los que estén en el campo que no entren en la ciudad. Serán días de castigo, en los que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén encinta y criando en aquellos días, porque habrá una grande angustia sobre la tierra y un gran castigo contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, irán prisioneros a todas las naciones, Y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que llegue a su fin el tiempo de los paganos. Habrá señales en el sol, en la luna y en los astros. Las naciones estarán angustiadas en la tierra y enloquecidas por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres muertos de terror y de ansiedad por lo que se le echa encima al mundo, pues las columnas de los cielos se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando comiencen a suceder estas cosas, tened ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23